La marca original del folclore, somos Deluxe Studio A ver, a ver, salud, salud mami ¿Cómo bailas? Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Y échale Vamos Eric, a ver, a ver A bailar, güey Así se baila y así se goza Pístale, pístale, échale, échale Eso sí, bailando, gozando Ahora queremos ver a Yajaira A ver, Yajaira, a ver Yajaira, vamos a bailar, vamos a votar el día de hoy Ahora pues ¡Echale, échale! Ya está vuelvecita Ahí está, qué bonito, qué bonito Ya no tiene fuerza Y se dice, y tres zurras Ahí está, felicidades, Wendy, el día de hoy En tu grandiosa boda ¿Dónde está Yajaira, se me tropó el día de hoy? ¿Dónde está? A ver, mami Tienes que retar al novio a bailar A ver, vamos, Christopher, en medio En medio, en medio, a bailar y a gozar A ver, vamos a demostrar cómo se baila en Huancayo A ver Vamos, Christopher, en tus partidos A ver ¡Eso! Para que se acostumbran a desatustar Así se baila y así se goza ¡Yáh! ¡Dé시는 ver! ¡Dé시는 ver! ¡Dé시는 ver! ¡Dé시는 ver! ¡Déción ver! ¡Déancing ver! y este es zapateo esto esto si y ahí está, qué bonito y ahora estamos tres zurras por el novio tres zurras por el novio Kijip 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 hasta ahorita está ganando bravo para mi esposa bravo para mi esposa para mi esposa también palmas para la esposa ahí está ahora y por acá me dicen que está la mancha más alegre a ver dónde están cervecitas arriba siempre arriba las cervezas y por qué están tomando tan poquita a ver sírvele lleno papi sírvele sírvele yo ya estoy lleno ya estoy acabando a ver cómo toman a ver salud salud vamos mamita vamos de huacay claro porque estamos para recibir nuestras costumbres arriba huancayo para toda la gente de huancayo también el día de hoy presentes tenemos gente de ancash de guaraz así se toma mamita a ver seco y volteada a ver cómo se toma seco y volteada a ver salud saluda y nos vamos al estilo de santiago sá sá santiago sá sá para ti sá sá para mí y esa vueltecita y una vueltecita y otra vueltecita a ver mami una vueltecita y otra vueltecita sá sá santiago mueve la cintura y mueve la cadera mueve la cintura y mueve la cadera al 푸 y a ver re ee ee ya la ee 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 Eso, eso sí, bailando y gozando, cervezas arriba, eh, eh, eso sí. Así se vive, así se baila y así se goza. Cervezas arriba, cervezas arriba. ¿Dónde está tu cerveza? A ver, salud, salud, ¿eh? Doble, Tomi, toma doble. Vamos, amigos. Y una vueltecita, y otra vueltecita para bailar, para gozar. Bailando y gozando, eso. Así se baila, güey, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cuando uno está enamorado, cuando uno está enamorado, que haga todo su amor Quiero vivir, que se siente bien la vida A ver, sal, sal, mami Por favor, un par de cervezas ¿Dónde están las cervezas? Porque ya lo pasado, pasado está Cómo se toma y cómo se baila Y una vueltecita, y otra vueltecita Mueve tu po, mueve tu po, mueve tu pollerita, mami ¿Y dónde está? A ver, sírvete, sírvete, mami, sírvete Eso, así se baila y así se toma Ahora, a ver, por acá lo están llamando Ahora pues, ahora ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Uh, hu, 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 hu! ¡Que viva el matrimonio! ¡Que viva mi esposa! ¡Que viva el matrimonio! 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 Salud, salud papi, sirvete, sirvete lleno, por los novios, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, ay, 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 así seguimos con el ambiente, en ese bonito matrimonio, y como toman su guancaina, ay, 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 con barrigo, bailas, y como toman su guancaina, ay, ay, ay... ¡Ay, ay! La marquina más alegre. Seguimos bailando, seguimos disfrutando. ¡Salud, salud, mami! ¡Salud! Hoy nos quedamos hasta las últimas consecuencias con los queridos novios, Christopher y Wendy. ¡Ay, ay, ay! Pero mami, ¿por qué estás sentada? ¿Por qué no bailas? ¡Ay, ay! Algo más alegre. ¡Claro que sí, mam! ¡Es algo muy especial! ¡Claro que sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ahí está! ¡Mamita, ¿por qué no bailas más? ¡Más pareja! ¿Y tú fué más? ¡Ay, no sabes! ¡Ay! ¡No bailas! ¡Entonces va a agarrar a otra pareja! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¡Es que él es el que coge el dinero de acá! ¡Yura, ciudad! ¡Ah, ya del norte! ¡Norte! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Mamita, ¿y usted de dónde es? ¡Ah, limeña! ¡Pero también tira su zapateo ahí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Sí, con mi Cristo lo bailamos! ¡Claro, mami! ¡Acompañar siempre! ¡Sangre de bailarines! ¡Ah, ya! ¡Sangre de bailarines! ¡No, no! ¡Yo he bailado en los canales 4! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sangre de bailarines! ¡Ah, ya, mami! ¡Felicidades, felicidades, mami! ¡A seguir bailando! ¡Te vemos toda la noche todavía para bailar! ¡So, no, no, no! ¡No, no! ¡Cuatro vasos! ¡Va, no, no! ¡Cuatro vasos! ¡Cuatro vasos más! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Tus cuatro! ¡Tus verdaderos cuatro! ¡Te desenpasse! Este es el segundo, no mami, este es el segundo, ella va a tomar, ella es el segundo, ella va a tomar, ella es el segundo, esta es el tercer vaso, falta uno todavía, el tercer vaso, el tercer vaso, a ver mami, demuestra, 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 demuestra Ahí está, la yaki, chupapilce. La yaki, chupapilce. Chupapilce, chupapilce. Ahí está, mami, tu último vasito. Te falta uno. Ah, uno. Por cada hora te falta uno. Ya me voy, voy a seguir saludando. Ya no quiero. Ya no quiero. Y siempre acompañados de tu orquesta, la primerísima. Y siempre acompañados de tu orquesta, la primerísima. Y arrisco de bailes antiguos. Y como la baila la linda gente del Guayán. Ay, ay, seguimos, seguimos disfrutando. Seguimos bailando. Saludos, saludos, saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Yo no he escuchado a la novia, a ti. Saludos, saludos. Ha venido a hacer, sí, ha venido a hacer. Aura. Aura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No me trates de engañar De que tú tienes a otro Ay, ay, el bailecito sensual ¿Para qué? No me trates de engañar No me trates, no me trates de engañar De que tú tienes a otro ¿Para qué? A mover los hombritos y la cadera, claro que sí ¿Cómo? ¿Cómo mueves los hombritos? Le pones electricidad ahí Le pones el chocolatero Ay, 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 ay Chochos, sacale conejos Chochos, sacale conejos Chochos, sacale conejos Ay, 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 ay Chochos, 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 chochos Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche Yo no vivo de la gente Hablan de mí Si se me rebala Me critican Si se me rebala Que te vi, Dios, saca, solo jode Pero a mí no me afecta Hablan de mí Si se me rebala Me critican Si se me rebala Que te vi, Dios, saca, solo jode Pero a mí no me afecta Si me divierto, ¿qué te importa? Para eso trabajo día y noche Yo no vivo de la gente Hablan de mí Que te vi, Dios, saca, solo jode Que te vi, Dios, saca, solo jode Que te vi, Dios, saca, solo jode Pero a mí no me afecta Pero a mí no me afecta Y se me rebala Me critican Y se me rebala Que te vi, Dios, saca, solo jode Pero a mí no me afecta Pero a mí no me afecta Y se me rebala Y se me rebala Y se me rebala Pero a mí no me afecta Pero a mí no me afecta Y se me rebala Su Action Y se me rebala Porque al Evangel 18 Y se me rebala Que te vi, Dios, saca, solo jode Undrige Se me rebala Y no me afecta Tienza ¡Sas, sas, sas! ¡Santiago! ¡Sas, sas, sas! ¡Santiago! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! Y así van llegando a los invitados, ¡claro que sí! ¡Eso es el cariño y el aprecio de toda la familia! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelo! ¡Eso! ¡Hasta conmigo! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Gracias ustedes! ¡Ven! ¡Otra! 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 ¡Otra Ahora estamos con las chanubas, fría, mancha. Claro, eso es lo que pasa. Estamos, 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 seguimos, seguimos a la espera de todo la familia. Se sigue llevando a este bonito patrimonio. Feliz Mujeres, Cristo, Perihuelco, Pena, Cristina. Feliz Mujeres. 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 La bebe, la bebe. Seguimos seguimos MELICA CERVECINAH. einen saludo especial para la familia. Silva, de este guancayo no mami, de este guancayo ay ay ay, se ha venido a ser presente con sus caminas de cerveza y ha ganado y ha salido el agua ya que en tu corazón no puede ser mi placer y ha ganado el limón ay 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 bravo mira, Silva, 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 Silva bajo Esta es la primerísima, la primerísima folclórica Perú, claro que sí. Listo entonces, para probar el rubio, la vamos a ver el día de hoy también. Y otra en la cabeza. Una mano en la cintura, y otra en la cabeza. Y cuando llega el baile, llama la atención. Y en el escenario, ella se roba y yo. Bailamos en cielo, como un pilulín. Por eso es que yo digo, hay que salir a gratir en el swing. Y dónde está Chris, y dónde está Chris, gozando, gozando. Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Y cuando llega el baile, llama la atención. Y en el escenario, ella se roba y yo. Baila con su estilo, como un pilulín. Por eso es que yo digo, hay que salir a gratir en el swing. En el swing, 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 swing. Bózalo. Básalo. Básale a la dueña del swing. Ahora puede ser. En qué grupo está la dueña del swing. ¿Dónde está el grupo? Básale de una bulla. Arriba la botella. Arriba la botella. Arriba ese vaso. Y sírvete lleno. Sírvete lleno. Sírvete lleno. Especialmente rápido, señor que está. Eso. Básale. Lo dos goza. Yftigas Year,ña dance? Y baila swing, y goza swing. Querido swing, y tie 4, swing. Y baila swing, y goza swing. Mo mo mucho swing, swing. y la cadera a la derecha y como lo mueve Weet moviendo la cadera a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha y tiénese, y báilase, y gozase, que lindo se y tiénese, y báilase, y gozase, con un son sin 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 Ahora vamos a ver cómo saben los hombres vas, allí ese al 남자 a la izquierda, ya a la derecha, ya a la derecha, ya a la derecha. Más o menos moviendo la actividad a la derecha, ya a la derecha, y a la derecha, ya a la derecha, ya a la izquierda Y Bonsas ¡Viva! ¡Viva! Que viva y que beba Que viva y que beba Ahora aquí, déjame bien Abajo, ya abajo, ya abajo Abajo, ya abajo, ya abajo Abajo, ya abajo ¡Déjame bien! ¡Ah! ¡Gilosa! ¡Sí, sí, sí! Y ahí quedó, cojo Dios mamá Esa cosa suena Su cerebro siempre no es Como logré Todo lo que brilla No es oro ni tesoro Antes de mirarme limpia de luz ¡Salud, salud! Al principio no me iba mal Me gusta hacerse de nada Al lado del reino Me reía Y si tenías que apostar, apostaba Pero muy fuerte le dio ¡Hey! Si el calacio me quedó Se sentía querido Estaba poseído Creía que imposible era Levantar batera blanca Y decirme No me ritmo Pero se acabó Tú te creías que me iba a morir ¡Hasta la camarada! ¿Cuántas te gozaías? Mi amor era de etiqueta Te equivocaste Mira como estoy ¿Cómo están mujeres? ¿Cómo están mujeres? Gozándolas ¡Qué goza! Papeletas Lo harías siendo tuyo Tú te tenías a mí Ahora mira como sufres Y ya ves yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Tú te creías Y que tu amor era de etiqueta Te equivocaste Mira como estoy Gozando la papeleta En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse ¡Qué goza! Pero tu amor era de etiqueta ¡Parece goza la papeleta! ¡Qué goza! ¡Qué goza! Y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy Gozando la papeleta Si tu firme te dejo no estás orando Papita no insistas más Ya está bueno ¿Hasta cuándo? ¡Sí! ¡Mando arriba se te diga! ¡Mando arriba se te diga! ¡Sí! 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 Siento como papito que está llamando ¿Pa' que tú me llamas si tú no me conoces? Y vamos a la papeleta como gozaba anoche Goza ¿Pa' que tú me llamas si tú no me conoces? ¡Qué goza! ¿Pa' que tú me llamas si tú no me conoces? ¿Pa' qué? y pa' gozar la papeleta, como gozamos anoche pa' que tú me llamas, y tú me vas a hacer pa' qué y pa' gozar la papeleta, como gozamos anoche pa' gozar la papeleta, como gozamos anoche y tú me llamas, 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 y Para que te vayas, para que te vayas, para que te vayas 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 Mira, mira, mira Para que te vayas Para que te vayas Para que te vayas Mira, mira Yo no voy a devorarte No debes preocuparte Para que te vayas 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Sí, cintura, sí Báilalo así, gozalo así, báilalo así, báilalo así, báilalo así, báilalo así. Yo no soy una loda, no, yo no voy a comérmelo, yo no voy a respirar sus carnes, yo no quiero eso. Yo no soy una loda, no, yo no voy a robarte, mira yo no voy a devorarte, no debes preocuparte. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, eso, así, así, vamos Michela. A ver, y por acá están las solteritas del año 2024, eso, y esa vueltecita, y otra vueltecita. Báilalo así, gozalo así, báilalo así, báilalo así. Báilalo así, gozalo así, báilalo así. Las dos discípulos. Ahí están chicas, qué bonito, salud, salud, ¿dónde están las cervezas? A ver, ¿por qué están sin tomar cervecitas el día de hoy? Y ahora llegamos hasta las últimas consecuencias, a bailar y disfrutar en este bonito matrimonio. Felicidades, Christopher. Una hurra por los novios, por los recién casados. Quiero decir aplausos, aplausos. Así seguimos bailando con los guaynitos al recuerdo, siempre con tu orquesta la primerísima saludos, ahorita Perú, y claro que sí, siempre con las cámaras de Luce Studio, un saludo muy especial a todas las personas que nos están observando. Gracias por ver el video. Ahí está mami, que se sirva lleno. Mira, le falta chupazo. Chupapilsen, le falta. Porque aquí están los verdaderos chupapils, pero mami, pero chupa bien, a ver, pero hasta el fondo, seco, seco, déjalo seco Ahí está, ahí está, la mamita toma como se debe, porque ella va, se toma bien, ¡exacto! ¡Ey! 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 Tu madre, tu madre, que sepa, que te quiero! Tu madre, tu madre, que sepa, que te amo Tu madre, tu madre, que sepa, que te quiero Tu madre, tu madre, que sepa, que te amo ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde, papi? ¿De dónde somos? ¡Eso ya está! ¡Bravo! Ahí está, con la linda gente de Guacarapuquio, porque los guacarinos toman como se debe, claro que sí ¡A seguir bailando! Ay, yay, un saludo para John Fabia Martínez Es que director es director y marca la diferencia. Y así seguimos disfrutando con la rica cervecita. ¡Salud, salud, papi! ¡Vamos, que no quiere tomar! ¡Ah, que se empate, que se empate! ¡Que se empate! ¡Que tome más! ¡Que se sirva más lleno! ¡A ver, papi, demuestra cómo toman los huancainos de Huacrapoquio! ¡A ver, papi, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Huancayo, Perú! ¡Cómo toman los huancainos! ¡Falta, falta! ¡Falta llenar ese vaso! ¡Ay, ay, ay! ¡La garganta pide, la garganta pide! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos tomando! ¡Ay, ay, ay! ¡Estas son las verdaderas huancainas! ¡Ay, mamá! ¡Caseta! ¡Los menúes también tienen tres! ¡Los menúes también tienen tres! ¡Los menúes también! ¡Ahí están! ¡Salud, salud! ¡Yán por los recién casados! ¡Cristoffary! ¡Y nuestras queridas huentes! ¡Huentes tu pare sollen! ¡ ready, papi! ¡Vanúe! ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud, chicos! Toquen bonito, por favor. ¿Dónde está tu vaso? ¡Gracias la bota! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades a los amantes esposos! ¡Christopher y Wendy! ¡Guarden! 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 ¡Gracias! 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 La señorita Isabel, ahí es la chamba, está el sobrano, por favor, no molestar. Salud, salud, seguimos disfrutando, seguimos bailando en este bonito matrimonio. Salud, 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 salud. Va a pedir una palma de la señorita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá, mira. Allá está abrazándonos. Besito, besito. Besito. A ver, ¿qué dice por acá? Él se va a casar el próximo año. ¿Cuándo se casa? El próximo año. ¿Pero Deluxe Estudio está invitado o no? Deluxe Estudio. ¡Víctor Milka! El próximo año se va a casar. No vengo casando. Soy querido, no vengo. No vengo casando. No vengo casando. No vengo casando. Ya que chiquibá. No vengo casas. Vengo con heridas. No vengo casas. No vengo casas. No vengo casas. No vengo casas. Tengo una canastita llena de amores Tengo una canastita llena de amores Desde Ayacuno me mandaron flores Tengo una canastita llena de amores ¡Vamos, Wendy! ¡Cántalo! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Toda la vida me dice ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Hay las que nunca tú me has querido Dicen las que nunca tú me has amado ¡Vamos, Wendy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¿Qué pasó ahí? ¡Este carnaval está medio raro! ¡Claro! ¡Papi! ¡Oye! ¡Cómo es esto! ¿Qué está pasando aquí? Papi, saludo para Carla Moquey. Saludo para Carla Moquey, la Evovín, que está en California, en Estados Unidos, con su pareja, Víctor Uruguco Aldiru. Claro que sí, un saludo hasta los Estados Unidos, California, aquí con la mamita, en, 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 esto. Aquí vamos a ir hasta las últimas consecuencias, gracias, Cristo, muchas gracias, Suena. ¡Cómo se, Julico! ¡Cómo se, Choco, bajo! Y así estaba en la suelta y suelta ¿Qué nunca me has querido? ¿Cómo no voy a querer? Dice gracias que nunca tú me has amado ¿Cómo no voy a querer? Dice que sí, arriba la familia Mosteira Y siempre siento llegar los saludos respectivos hasta California, Estados Unidos Saludinos mami, Carlita Mosqueira Aquí estamos, aquí seguimos disfrutando de esta bonita boda Felicidades Christopher Wendy Gracias por ver el video ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Ra! ¡Jijip! ¡Ra! ¡Jijip! ¡Ra! ¡Bravo! Vamos a hacer tres zonas por los novios, ¿ok? ¡Tres zonas por los novios! ¡Jijip! ¡Ra! 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 ¡Vamos con papá! ¡Ra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esto! ¡Pasito prohibido! ¡Pasito prohibido! ¡Pasión por lo nuestro! ¡Pasión por la chela! ¡Vamos! 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 Porque primero lo nuestro y después el resto, ¿verdad? ¡Salud! ¡Salud! ¡Vive la vida y goza la vida! ¡Como dice tu amigo! Y para nuestro amigo Ronaldo Gamarra Rojas, un saludo muy especial, ¿eh? Hoy día nos encontramos en El Callao, porque es una avenida, Ronaldo, para bailar y para gozar. Y para la linda gente del Callao, también tenemos gente de Guaraz. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Guaraz! ¡Guaraz! ¿Cómo que me voy a olvidar, mami? Si este año nos vamos a Guaraz, ¿no? Para el bautizo, ahí está. Ya tenemos contrato también, ¿ah? ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y para Alexander, ¿dónde está Alexander? ¡Vamos! ¡Michela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! ¿Cómo baila la mamita Rosa María? ¡Báilate, góstate! ¡Mueve la cintura! Así se baila y así se goza ¡Que sepas si todo sensual! ¿Dónde está Alexander? ¡Tú cervezas! ¡A ver! ¡Salud, salud! ¡Y para la mancha más alegre! ¡A ver, mami! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Las concuñadas están aquí! ¡No, para mi camino! ¡Para mi camino! ¡Oh! ¡Saludos, saludos! ¡Muy especial! ¡Ahí está la familia Mosqueira! ¿Dónde está la familia Mosqueira? ¡Toda la vida! ¡Arriba Totorita! ¡Cómo no voy a conocer Totorita! ¡Para la linda gente de San Juan de Marigancho! ¡Ahí está la mancha más alegre! ¡Ahí está! Por ahí me están preguntando dónde están los... Y también nos vamos a Huancayo, ¿verdad? ¡Huancayo! ¡Y acá está el novio para José Oliveira! ¡José Oliveira! A ver un pasito, un pasito También queremos mandar un saludo muy especial para los financistas de Vique Para José Oliveira ¡Ahí está, qué bonito! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! Para los Estados Unidos, California Y un saludo muy especial para tu pequeño Andrew y para tu esposo Milton También queremos mandar un saludo muy especial para Exxon Davirá Aguilar José Guamán, querido, donde estás tocando tu himno ¿Dónde está José Guamán? Ahí está la primerísima folclórica también el día de hoy La familia Mosqueira está tomando ¡Ah, cool! ¡Vamos, yo no puedo! ¡Pasame! ¡Vamos, yo no puedo! ¡Vamos, yo no puedo! Y para la gente de Jato, un Perú, ¿ah? Y para la gente de Jato, un Perú, un Perú, un Perú. Y para la gente de Jato, un Perú, un Perú, un Perú, un Perú, un Perú, un Perú. Y para la gente de Jato, un Perú, un Perú, un Perú, un Perú. Y para la gente de Jato, 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 un Perú. Jato, un Perú. Y para la gente de Jato, un Perú. ¿Dónde está la gente? Y para la gente de Jato, un Perú. Jato, un Perú, un Perú, un Perú. Y para la gente de Jato, 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 un Perú. Y para la gente de Jato. Y para la gente de Jato, un Perú. 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 Para abrazarte, besarte. Y desearte lo mejor que te ha pasado box. Si tienes la buena suerte y tiene la estrella en la cabeza y siempre vas a tener esta estrella en la cabeza política. Y es por medio del mundo... Es por medio del mundo muchas bendiciones. Y al tío Alex, también. Saludos, está mandado desde allá. Felicidades que te has bien. Y punto. Y yo siempre está para defenderme. Para todos para que hari. Ahí está Carlita Tulina, familia Marqueira, siempre dándote aliento. ¿Y dónde está la tía Lourdes? A ver, la tía Lourdes. Tía Lourdes. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está esa mancha más alegre? Para Anta Xugaraz. Mueve la cintura y mueve la cadena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! Música 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 Música